Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Sé que os he hecho esperar un poquito más de la cuenta, pero ya tenemos aquí por fin una serie de vídeos dedicados a este maravilloso evento de las 12 famosas victorias que si conseguimos, nos van a otorgar una copia de cada carta de estándar, totalmente gratis Eso sí, hay que conseguir esas 12 victorias antes que dos derrotas, como máximo nos permiten una derrota En cualquier caso, cuando consigues 11, 10, 9, 8, 7 victorias, también hay un montonazo de premios O sea que si no consigues las 12 victorias no pasa nada porque también te llevas algún premio, alguna recompensa Bueno, pero ya sé que os he hecho esperar demasiado y la baraja, la primera que os voy a proponer de este listado es quizás la más moderna, de las que digamos son buenas y yo creo que es factible hacerse un 12-1, 12-0 con esta baraja La baraja de fuegos, de fires, que veis aquí, voy a hacernos un pequeño deck tech, a comentaros un poco la baraja en que consiste y me ha sorprendido positivamente porque personalmente la carta en cuestión, voy a poner el formato del mazo de esta manera que sé que os gusta, sé que os mola La carta en cuestión es fuegos de la invención, es la carta en torno a la cual gira este mazo que es una carta que yo pensaba que no iba a ser jugable, típica carta para barajas de chiste o barajas MMD o lo que sea y luego dices, vaya, pero sin este mazo funciona súper guay Es muy potente realmente, o sea, yo jugaría el evento con esta baraja, con este mazo sin ningún tipo de problema pero no me estresaría demasiado Vale, además es un ojillo, ya veis, o sea, la idea es esto, todo gira en torno a esto Un encantamiento que, limitaciones, te permite jugar los hechizos a partir de ahí únicamente o sea, únicamente en tu turno y únicamente dos hechizos, ¿vale? Así que delimita un montón La cuestión es que digamos que cuando lo juegas es como si el hechizo fuese gratis es porque te permite jugar otro hechizo gratis siempre y cuando su coste sea menor o igual al número de tierras que controlas O sea, a partir de que tienes esto en juego, ese cuarto turno vas a poder jugar cualquier hechizo de coste 4 o menos gratis y el quinto turno cualquier hechizo de coste 5 o menos gratis ¿Qué hechizo de coste 5? La clave es esto Cuarto turno fuegos de la invención Si está acompañado de un clan y un desordenador para borrar la mesa o un tresferi para ganar tiempo o para ganar ritmo o ganar ventaja de cartas o lo que sea Y luego, en el quinto turno viene acompañado de un caballero de la tempestad y un caballero de la llama y ahí es donde está el combo La gracia es en el quinto turno hacer dos de estos Uno y uno, o dos azules o dos rojos pero dos pinazos de estos que además, por ejemplo, el caballero rojo este de aquí, el caballero de la llama al entrar gratis te dejas las 5 tierras enderezadas y puedes pagar 2 para activar su habilidad de dar más 1 o más 0 a todas tus criaturas y prisa, o sea, que puedes hacer, por ejemplo, en el quinto turno las dos criaturas, meterles más 1 o más 0, meterles prisa Esta hace brainstorm, es decir, robas 3, devuelves 2 al top de la biblioteca y cuando muere haces adivinar 2 y este, cuando entra en juego, puedes descartar X cartas y robar X cartas, las que tú quieras, las que tú desees, la cantidad que tú desees y luego, cuando muere, hace X daños igual el número de tierras en tu cementerio al jugador objetivo, al oponente Dice oponente o dice jugador Dice a cada oponente, ¿vale? Que esos son detallitos que luego, como casi nunca ocurren no te acuerdas exactamente si es a cada jugador o a cada oponente O sea, brutísimos, ¿vale? En general, parece una tontería y dices, nada, pero esto no te va a salir nunca y tal El caso es que sí sale, sí sale ¿Vale? La idea, a lo mejor, es un cuarto turno de Fuegos de la Invención más Remóval Teferi más Remóval o Pino porque al fin y al cabo esto por 3, un 4, 3 es otro Pino más El mazo se vuelve muy agresivo, lo veo loquísimo en el quinto o sexto turno Dices, pero si estoy pegando de 10 o de 15 Muy bruto O jugar un extraer los sueños que te permite buscarte entre 7 cartas 2 que encajen con Fuegos de la Invención Por ejemplo, te puedes pillar un par de Caballeros Nimicet Llevamos una copia de Nimicet Random que, bueno, va bien en el mazo No es mala opción Luego, además Llevamos 3 copias de Ráfaga de Éter ¿Por qué llevamos 3 copias de Ráfaga de Éter? Es un hechizo versátil, ¿vale? Si te enfrentas contra un mazo que lleve rojo o que lleve verde La mayoría de mazos del formato llevan verde o llevan rojo actualmente Te va a permitir defenderte, ¿vale? De algo que pueda jugar el oponente Y también te sirve como combo para tus propios hechizos Puedes ponerte en el top de tu biblioteca un hechizo rojo o verde que tengas en juego y volver a jugarlo, ¿vale? También tiene esa, digamos, doble vertiente Luego, en cuanto a las tierras Bueno, es una baraja de Sky Es una roja, blanca, azul, ¿no? Entonces, bueno Lleva 4 castillos de Vendaleza Porque al fin y al cabo no te cuesta nada llevarlos Llanura Dos islas Dos montañas Cuatro copias de fuente consagrada Cuatro barras piradas de vapor Y luego, eso sí Cuatro fundición sagrada Y como decía Dos templos de la Epifanía Y cuatro templos del triunfo Tienes unas cuantas tierras que entran giradas Porque además también lleva cuatro pasajes de leyenda Pero no te sientes muy incómodo con ellas Porque generalmente los dos primeros turnos No te importa jugar tierra girada, ¿de acuerdo? Así que luego ya vas empezando a jugar tierras enderezadas Para los hechizos importantes Que son coste 3, 4 y 5 Un mazo chulísimo Ya digo, una Sky de control Por cierto, como siempre Os dejo en la descripción del vídeo El listado completo de la baraja Para que lo podáis exportar a Magic Arena Y como podéis ver Estoy grabando este vídeo A falta de 8 horas Para que acabe el evento Y no he jugado ni una sola de las partidas Sabéis que tenemos 12 partidas de prueba Totalmente gratis, digamos Sin premios Sin recompensas Pero sin costes Puedes jugar 12 partidas Con 12 derrotas 12 victorias Lo que sea, no importa 12 partidas te dan Y bueno, ya sabéis No lo he comentado Pero la gracia de este evento Es que os permiten jugar Con cualquier mazo Tengáis o no tengáis las cartas Y claro, eso es un incentivo ¿No? Así que bueno Vamos a probarlo a ver qué tal Ya veis que me quedan las 12 partidas Vamos a jugar un par de ellas A ver qué tal se da Que bueno, yo que sé A lo mejor jugamos Y pierdo las 2 o 3 partidas que echemos Pues qué le vamos a hacer O a lo mejor jugamos Y ganamos las 2 o 3 partidas Creo que sea cual sea el resultado Tenéis que ser objetivos Y tenéis que ver La baraja es buena La baraja es mala Se encaja a mi estilo de juego Me mola, me divierte Vale, yo opino Que la baraja es buena Y además encaja en mi estilo de juego Me divierte bastante Salimos nosotros Tenemos 2 ráfagas de éter Lo cual no es muy bueno Pero nos la vamos a quedar Porque tenemos buenas tierras Tenemos tierras de colores Que hay de todos colores Prácticamente que necesitemos Me voy a quedar la tierra Y además Y además conocía La manipulación Las tierras Y bueno Hechizos de quinto turno El oponente sale con una tierra Que no nos dice nada Vamos a ir tirando para adelante La verdad es que tenemos una mano lentísima Espero que saque de aquí Un bosque O una montaña Para empezar a usar estos hechizos Porque Es nuestra única defensa Una llanura Malas noticias de momento Vale Es una esper de huevos De estas Una esper de artefactos Y encantamientos Creo que no es buen peirin Creo que no es buen peirin La verdad Voy a mantenerme un poquito A la espera Voy a jugar al gigante Aplastaguesos Haciéndole dos daños A su cabeza Al menos hacemos algo Y luego el siguiente turno Ya si acaso Lo jugamos Tendría que haberlo hecho En respuesta No lo he hecho en respuesta Así que lo voy a tener que hacer A continuación No hay mucho problema Tampoco No me hace mucha ilusión Hacerle dos daños Al Teferi Y que se quede Con tres contadores Ya si que podría haberlo hecho En respuesta Pero es que tampoco Ganaba nada Vale Vamos a hacer lo siguiente Voy a jugar al gigante Como criatura Para Más o menos Medio forzarle A que se vea obligado A subirlo a la mano Que no se suba el huevo Y lo vuelva a jugar Y roba carta El mazo este Contra el que estamos Jugando artefactos Es un mazo súper chulo Muy divertido De hecho Para mi gusto El otro mazo bueno del formato U otro de los buenos Hay varios Hay un montón de mazos buenos Pero El mazo bueno del formato Para mi gusto El mejor seguramente Sea el mazo contra el que estamos jugando El mazo de artefactos Y encantamientos Tiene infinitas posibilidades Es difícil de jugar Es divertido de jugar Eso me gusta Me gusta que sea un mazo difícil de jugar Y lo estoy jugando bastante ¿No? El otro día creo que en el directo De jugando con drugos Lo jugamos Dos o tres partidas Y creo que ganamos todas Porque ya digo Es un mazo bueno Es un mazo muy competente Vale Pues Tenemos tres montañas Podemos jugar un caballero de la llama Tranquilamente También podemos matar el Teferi Pero yo creo que el caballero de la llama Es una amenaza más seria Nada Venga Yo creo que lo más inteligente Es matar el Teferi Vamos a matar ese Teferi Y jugamos de nuevo El gigante aplasta huesos Lo jugamos como criatura Y bueno Ya meteremos el caballero de la llama En juego el siguiente turno Él ahora se va a ver un poquito Digamos Presionado Quiero decir Presionado Que bueno Es pegado Vale También sabíamos que podía ocurrir esto Juramente de Calla Es uno de los artefactos Y encantamientos que lleva el mazo Te digo es que ese mazo es muy bueno Y ahora mismo Pues bueno Estamos un poquito Apuradillos Yo diría Vamos a hacer aquí Un poquito de Ciclar cartas Estas dos se van a ir fuera Seguramente E incluso ya si me apuras Podemos descartar hasta la tierra Voy a dejarme la tierra Por si robásemos el Aunque la tierra Uff La vamos a descartar Venga va Si robásemos el Nimbice Pero bueno Mira hemos robado otra tierra Y además la misma Clarín Ensordecedor No es bueno contra él Porque si Está guay ganar 6 vidas Pero Estaría más guay Poder matar criaturas Que no tiene Y de hecho Las únicas criaturas Que pone en juego Son 4x4 Con la mansión No creo como se llama Es un conjuro Que se llama Mansión no sé qué Que devuelve los artefactos Encantamientos del cementerio Al juego Vale se va a asustar Cuando vea nuestra mano Sobre todo si no conoce El mazo Porque es un mazo Relativamente novedoso Digamos Esta versión Bueno novedoso Se ha filtrado Bueno no es que se haya filtrado Es que es uno de los mazos Es el mazo que va a jugar Si no recuerdo mal Creo que era Martín Yuza En la Magic Pro League Así que bueno Más o menos ya Todo el mundo sabe que existe Si robamos tierra Podemos meterle prisa Y matar el Teferi A lo mejor hasta pasamos Del Teferi Pues hemos robado la tierra Nos sobra un mana rojo Quizás Vamos a descartarnos de esto El extraer los sueños Yo creo que nos lo deberíamos quedar Otra tierra más Activo esto Casi se me pasa la prioridad Y no sé si atacarle a él En serio Es que ese Teferi Tampoco ahora mismo Ya no No tiene tanta relevancia Voy a atacar a él Ganamos en dos ataques Bueno es más Ganamos el turno Que viene con este otro Caballero de la Llama Aunque puede tener Ira de Calla Vale con el Teferi La puedo jugar gratis Ese es el problema Gine tonicida Sabíamos que era algo Que podía pasar Lleva un par de copias Normalmente esa baraja Dos, tres copias Gine tonicida Lo juega Y supongo que aquí Lo suyo sería Volver a atacar Lo vamos a hacer Es lo más inteligente Nos va a bloquear Gana dos vidas Sale ganando Él más de lo que nosotros Ganamos Pero bueno La verdad es que Ninguna de las dos cartas La vamos a jugar ahora Pero me voy a quedar con las dos Bueno pues volvemos a atacar Bloquea ya digo Gana dos vidas Cierto Pero tenemos un poquito La cosa a nuestro favor De hecho el siguiente turno Podríamos ganar Si le matamos con el gigante No al Teferi no Porque el Teferi Su habilidad es hasta final De su próximo turno Puedo jugar con Juros A velocidad instantánea El problema es que Tengo una Ira de Calla Y lleva cuatro Así que la va a tener Va a tener la Ira de Calla Casi seguro Así que Lo más inteligente Supongo que es Sencillamente Este turno a atacar Debes ir atacando a él Porque le estamos metiendo Mucha presión A él viene la Ira de Calla Sabíamos que podía pasar Ya lo estaba bien Lo estaba diciendo Un dañito para él Creo que tenemos una Tierra Un dañito nada más Vale, terminamos la fase de ataque Aquí tenemos una decisión complicada Vamos a jugar y extraer los sueños A ver si encontramos algo Como esto O como esto La verdad es que ahora mismo Ya los fuegos de la invención Por ejemplo En este momento de la partida Ya no aportan demasiado Voy a coger Gigante Aplasta Huesos Y lo voy a jugar Como criatura Y luego el siguiente turno Caballero de la Tempestad A ver qué es lo que pasa Con el Gigante Aplasta Huesos Podemos matar el Teferi Que ya hay en juego Es que lleva mucho Remobile Y encima lleva cuatro juramentos de Calla Con los juramentos de Calla Nos mata a los gigantes Y encima gana tres vidas Así que Ahí está el juramento de Calla Efectivamente Partida muy complicada Muy complicada Ya digo Posiblemente sea uno de los Paynings Malos Pero ojo Que no está todo perdido Vamos a hacer Caballero de la Tempestad A ver si él hace algo Vale no hace nada Tenemos que devolver dos cartas Ya digo Que es que los fuegos de la Emisión Ahora mismo ya no sirven de nada Pero el Clarín tampoco Da igual como ordenemos esto Vamos a matar a ese Teferi Que le permite hacernos trucos A velocidad instantánea Lleva varios conjuros Que no quiero que me juegue A velocidad instantánea Es posible que nos mate El Caballero de la Tempestad Vale o sea Lleva muchísimo Remobile De hecho no No me extrañaría absolutamente nada Decía ganar tres vidas Otra bola de cristal Vamos a parar la prioridad De nuestro mantenimiento Aquí está La destrucción presagiada Es una carta que nos cruje O sea Nos destruye O sea Vamos a hacer a la vida De adivinar antes de robar Tiramos las dos cartas Que no queremos para abajo A ver si robamos algo mejor Y tenemos que sacrificar El Caballero de la Tempestad No queremos Teferi No queremos más tierras Así que Estamos de acuerdo En que todo se vaya para abajo Robamos carta de turno Que es nuevamente El Caballero de la Tempestad Al haber hecho Scry Por dos Y como tiene La destrucción presagiada Cualquier cosa que juguemos Va a morir Así que es tontería Jugar nada Vamos a pasar el turno Vale Con la destrucción presagiada Sacrifica Uno de las Burbujas Una de las Vamos en este caso Bola de cristal gremial Con el Teferi Será posible A la mano Y volver a jugarla No, no lo hace Decide darle más uno Aquí ya muere La destrucción presagiada Son buenas noticias Nos tenemos que descartar De una carta Ya como os he dicho En los juegos de invención No hacen nada Estas antes de la partida Y nos robamos otros Podríamos haber hecho Adivinar antes de robar Pero bueno Y vamos a jugar El cabello de la tempestad Con seguridad Tenemos Uno, dos, tres Cuatro de mana ¿Tendrá otra ira de Kaya? Estoy casi seguro De que sí De volvemos a estar Dos mil manos No importa mucho Jugamos Teferi Que nosotros también Podemos hacerlo Le vamos a subir El token a la mano Supongo Parece que va a hacer Algo en respuesta Es raro que haga algo En respuesta No tiene muchos instantáneos Ese mazo Salvo el jinete Homicida Claro Es que no sé Si así tenemos Alguna opción De ganar esto La verdad Vamos en busca Del caballero de la llama ¿Vale? Que yo creo que es La amenaza más agresiva Que podemos poner en mesa Vamos a subir esto A la mano Nos quitamos el atacante Nos robamos tierra Bueno Adivinamos otra vez Ahí está Un buen caballero de la llama Más un gigante Aplasta huesos Y prisa Es un golpe muy fuerte ¿No? Así que si le pillásemos Sin ira de calla Así que es muy difícil Que le pillemos Sin ira de calla Lo que puede ocurrir ya Es que haga lo de Resucitar artefactos Y encantamientos Del cementerio Y perdamos la partida Ya en este turno Ya lo va a hacer Ha sacrificado un artefacto Lo cual vaticina Que a continuación Viene el hechizo ese De la mansión Con el cual Recupera a esta Mansión en movimiento Recupera artefactos Encantamientos Del cementerio Y esto es game over Bueno No hemos podido ganar La primera partida Os habéis hecho una idea Un poco del mazo Cómo funciona Lo que pasa es que Nos toca un mazo Que es muy bueno Y que nos hace mucho counter Yo creo que contra Vamos a ver si Tenemos más suerte Con la siguiente partida Para que veáis un poquito Mejor cómo funciona Tampoco mi intención es Podría cortar esta partida Y sacaros solamente Las partidas en las que gano Pero sería engañaros Entonces quiero que veáis El mazo Realmente cómo funciona Como todos los mazos Pues tiene buenos painings Y malos painings A veces grabo un vídeo Con tres partidas Y me han tocado Tres buenos painings Y los hemos ganado fácil Por ello Lo he subido tal cual Y otras veces ha ocurrido Lo contrario Me han tocado Tres malos painings Y he perdido las tres partidas Y otras veces La cuestión es que Lo que quiero decir Es que si hemos perdido Hemos perdido Es lo que hay Y no hemos podido hacer Nada más Haré un vídeo Con el mazo Es el artefacto Encantamientos Que habéis visto El que teníamos enfrente Haré un vídeo También nos hemos quedado Una mano un poco mala Esta es un poquito mejor Y salimos nosotros Así que nos la podemos quedar Siempre quieres asegurarte La cuarta y la quinta tierra Tenedlo en cuenta Para este mazo Así que normalmente Aquí cuando adivino Juego siempre esta tierra Porque esa tierra Siempre entra girada Hagas lo que hagas ¿Veis? La cuarta tierra ¿La queremos? Sí la queremos No forcéis tanto Como para echarla para abajo Es demasiado arriesgado Te puedes quedar en tres tierras Y como te quedas en tres tierras Con este mazo No haces nada Porque todo se basa En fuego de la invención Y fuego de la invención Si no tienes cuatro o cinco tierras No hace nada En este mazo Así que por eso Prefiero Quedarme una carta un poco Mala Entre comillas Y poder seguir avanzando Vale Es un mazo de aventuras Un mazo muy bueno También el mazo de aventuras Voy a jugar esta tierra girada Yo creo Porque es que si no Como no tenemos islas Bueno podría buscar una isla Con esto Y entonces esto Entraría enderezado Pero esto lo voy a jugar Ya con tierra enderezada Más adelante Esa es mi idea Si lo basemos ahora Un teferi de coste tres Pues bueno Jugaría la fundición sagrada Pagando dos vidas Pero lo más probable Es que la juguemos girada también Y no paguemos las dos vidas Lo he hecho así De esa manera Por ese motivo Vale Este bicho es tocho 5-5 por 3 Pues nada Hemos salido en Poilín lentos Voy a jugar tiras rojas De momento Y así en tu turno Ya tenemos los fuegos De la invención Seguidos de extraer los sueños Lo que pasa es que Le va a tener un 5-5 Duro En mesa El siguiente turno De momento solamente Hemos visto dos bots Que esperamos Será verde Verde negra Supongo Suelen ser verde negra Suelen ser Golgari Porque si no No llevaría los pasajes de leyenda Supongo Vale Pillamos un daño No pasa nada Ahí viene la tierra negra Como os decía Me lo imaginaba Y decide seguir buscando Tierras Lo cual nos viene Bastante Bastante bien El clan Y el suelecedor No va a ser muy bueno Contra él Salvo que mata Al posadero Eso sí que es algo Voy a A jugar esto Y a buscar tierra Con esto Para vaciar un poquito De tierras La biblioteca Extraer los sueños Ya gratis Y a partir de aquí Los hechizos van a ser gratis Si el caballero Este es seguro Y no sé si otro Extraer los sueños O el gigante El gigante Es que no va a hacer mucho Contra sus 5 En cambio Los voladores Yo creo que le podemos matar Con criaturas que vuelan Así que Siguiente turno Vamos a hacer Caballero de la llama Más caballero de la tempestad Y vamos a meter Atacando Con una volando Que va a pegar de 6 Y a lo mejor También con este También atacamos Una abrasca No creo que sacrifique Permanente A estas alturas Perfecto Dos caballeros De la tempestad Pero Por cierto La podemos jugar Girada Jugar caballero de la tempestad Gratis Vale Devolvemos dos cartas Que van a ser Uff Esto se pone muy interesante De momento Los clarín Uy Los clarín Podemos hacer doble clarín Si queremos En algún momento Volvemos a esas dos Me da igual El orden La verdad Así mismo Y metemos esto En mesa Pagando 0 Obviamente Fijaos que bruto Es esto Me voy a descartar La tierra El clarín Y viendo que robamos Otro caballero de la tempestad Venga este también Otro caballero rojo Quiero decir Así tenemos uno de cada Seguro Metemos esto Dos a veces La habilidad Fijaos Lo que os decía Podemos pegarle De 15 Que yo creo Que es lo más inteligente Porque no Vamos a pegarle De 15 Y ganamos la partida Del siguiente turno Vale Ahora si que se ha visto Lo que hace el mazo Ahora si que se ha visto Cómo funciona esto Cierto que nuestro oponente También ha salido Muelento No ha hecho nada Si ahora va A activar dos veces La habilidad de aventura De algo Pero no sé Cómo nos va a ganar La verdad Porque tenemos Otro caballero Con prisa El siguiente turno Y ganamos No sacrifica nada Ni gana vida O sea puede matar Una de las dos Pero las dos No y encima Paga dos vivas Ah bueno Usa la doble habilidad De genetomicida Se queda a uno Veis ahora me arrepiento No me ha quedado el gigante Con el gigante Hacíamos los dos daños Que le faltan Sí sí Eso se queda así Se muere Porque ha copiado La habilidad Y ha perdido Cuatro vidas Pero le quedaban cinco ¿No? Porque ha pegado Dos vidas de más No me he llegado A percatar De qué es lo que pasa Porque creo que le quedaban Cinco o dos veces El hechizo Estaba mirando más Lo que iba a robar yo Que cualquier otra cosa Y no me enteraba muy bien Venga vamos a hacer Otra partidita más La verdad Ya digo es muy divertida Y haces atracos de estos De toma Te pego de quince En el quinto turno Sin que te lo esperes Porque salen de la nada Además los dos Han hecho algo Al entrar en juego Han hecho Han dado ventaja De algún tipo ¿No? O bien ventaja de cartas O bien robar cartas Y descartar O descartar y robar Mejor dicho ¿No? Vale Esta mano es mucho más defensiva Está guay Porque así si jugamos Contra un mazo rápido De criaturas Tenemos respuesta Necesitamos mana blanco Así que seguramente El pasaje de leyenda Lo use para buscar Mana blanco Por el carín ensorcedor Y bueno Y el teferio Me la voy a quedar Estoy dudando Creo que vamos a jugar Primero el pasaje de leyenda En busca de esa llanura Que os estoy comentando Luego jugaremos Los respiraderos girados Y en el tercer turno El castillo enderezado Porque tendremos La isla de los respiraderos De vapor Yo creo que ese va a ser Más o menos El hilo conductor De esta partida Va a ser la misma De artefactos Tiene pinta Ah no La hago ya Porque total No creo que vaya a cambiar Su jugada Porque yo me busque la llanura Mal No sé que nos va a quitar La verdad Supongo que nos quitará el teferi O sea si es una Esper de control O una Esper de artefactos Y encantamientos Que aún no tiene un nombre Concreto La gente La comunidad No se ha puesto de acuerdo He visto que la han llamado Esper stacks Esper artefactos Pero vamos No hay una No hay un consenso Aún sobre cómo Llevar la baraja Tenemos un cuarto turno Muy bueno Que es Fuegos de la invención Más extraer los sueños Si eres la de artefactos Bueno es que también se nota Que ha salido él Y se lo está dando Bastante ventaja La verdad es que Tiene muchas formas De matarnos esto También Bueno muchas formas no Pero cuatro sí Aquí ha profundizado mucho En la biblioteca Y cuando sacrifique Otros sueños de facto Si los recupere Ya vería la que nos va a liar Bueno pues jugamos Tierra enderezada Porque tenemos islas Jugamos fuegos de la invención Podría jugarnos Segundos fuegos de la invención Pero no tiene sentido Hacerlo ahora Así que Guau 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 Podemos meter dos de estos El turno que viene Y le meteríamos No sé si lo más inteligente Es dos cabellos Sí Porque luego vuelven Vamos a hacer eso sí O sea luego vuelven Es decir Luego tienen la habilidad De cuando mueren Es lo que quería decir Y yo creo que con el ataque doble Que va a ser de 8 y 8 16 Casi le matamos Yo creo que el turno que viene Ganamos Salvo que nos quite uno de los dos Él no sabe que nos hemos cogido Dos de estos Claro A ver si nos vengamos De la primera partida Que nos ha aplastado Y en esta partida Estamos teniendo nosotros Más suerte No ha hecho nada Pues vamos a ir a por la victoria A ver si tiene algo Eso es lo que me preocupa Puede tener un removal Pues si tiene un removal Lo tiene ¿Qué le vamos a hacer? Me voy a descartar De una Dos Tres cartas A ver qué sale por ahí Vale bien Me voy a descartar De Las tierras Ahora Uno Dos El malo es el gigante Bueno Me lo vamos a quedar El malo igualmente Que ya no podemos jugar Más hechizos este turno Más uno master A todas nuestras criaturas Y prisa Más uno master Y prisa A todas nuestras criaturas Un removal Lo va a tener seguro Vale O sea Yo cuento con que Nos va a matar Uno de los dos caballeros Tenemos en el cementerio Dos tierras ¿Verdad? No dos No tres Porque esta también Estas tierras son muy útiles Para este mazo Porque sacrificar la tierra Va al cementerio Así que cada uno Cuando muera Hace tres daños Y además tenemos El gigante Que hace Hace dos daños directos También Si el oponente No conocía el mazo Está flipando Claro Yo cuando lo vi La primera Dije Esto no funciona Voy a montarlo Por si acaso Voy a probarlo Y digo Uy 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 Esto hace cosas Muy brutas Este mazo Tiene buena defensa Con los gigantes Aplastagüesos De criaturas pequeñas Con los granines Arocedores El teferi Y luego tiene Un cuarto y quinto turno Que es que dices Es que esto es brutal ¿No? Este mazo Me está encantando Vale Ahora va a matar Uno de los dos Supongo Tendrá algún jinete De esos ¿No? O algún removal Tiene un jinete Pero es que pilla Cinco daños Al matarlo Pilla cinco daños Porque paga Dos vidas De este jinete homicida Y luego paga Otros O sea Otros tres daños De este caballero De la llama Que muere Siguiente turno Metemos caballero De la tempestad En juego Que vuela Le metemos prisa Y ganamos Supongo Vamos a verlo ahora Ira de calla Pero le hace otros tres daños Así que como no gane Dos viditas ahora Está fuera Y no las va a ganar Creo que he pagado He pagado mana Por el hechizo Cuando lo podría Y haber jugado gratis Pues ya veis La primera partida Este mazo nos ganó Pero en esta segunda Hemos sido nosotros Los que le hemos pegado Una paliza Bastante curiosa Un mazo Súper divertido Recomendadísimo Muy bueno Y yo apostaría Por él Para hacer las doce victorias O sea No lo descartéis Como un mazo Que no pueda hacer Las doce victorias Porque yo creo que sí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!